El incendio consume fábrica en el cantón Durán. Afortunadamente no se han reportado víctimas. Ecuador registra 548 nuevos casos de COVID-19, según el último reporte oficial, sumando así 170.110 contagios desde que empezó la pandemia. En comparación con años anteriores, la provincia de Santelena tuvo poca concurrencia de turistas. Brigadas municipales vigilaron que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Balacera en Fiesa Infantil dejó tres muertos y al menos cinco heridos en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Según las investigaciones, el tiroteo se habría originado por la disputa de territorio en la venta de droga en el sector. El demócrata Joe Biden ganaría la presidencia de los Estados Unidos, tras vencer al presidente Donald Trump según los primeros resultados. Sin embargo, habrá que esperar el recuento total de los votos electorales. Cuenca, la Atenas del Ecuador, celebró su bicentenario de independencia con diversas actividades. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal Charlie, queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos. Atentos porque dentro de pocos minutos, nuevo femicidio en el país. Mujer fue asesinada presuntamente por su pareja. Los detalles en instantes. Y más adelante, delincuentes armados asaltaron un grupo de personas en un local en una playa de Vallenita. La ampliación de esa noticia en pocos minutos. Y bueno, iniciamos con la noticia que mantiene en vilo a la ciudadanía. Es que un buenas incendios se registró en una empresa cartonera en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. Y para conocer más detalles de este siniestro, hacemos contacto con nuestro compañero Jorge Escobar, quien se encuentra en el punto. Jorge, buenas noches. Podemos ver que las llamas no han podido ser apagadas en su totalidad hasta el momento. Pero, ¿qué te han dicho las autoridades? Muy buenas noches. Prácticamente ha sido bastante complejo sofocar las llamas en las inmediaciones de esta empresa cartonera ubicada acá en el kilómetro seis y medio de la vía Durán Tambo. Tras 26 horas de este siniestro, más de 600 elementos del cuerpo de bomberos de varios cantones en la provincia del Guayas, así como 70 tanqueros con agua y otros 60 vehículos motobombas, no han logrado todavía el objetivo, a pesar de que ya en un principio, en el área de la planta, ya se ha logrado neutralizar el incendio. Lo que vemos ahora es el sector de las bodegas de esta empresa, que, como vemos, aún siguen bajo las llamas. Es importante señalar que este incendio se generó a partir de las 20 horas con 30 minutos del día de ayer, lunes 2 de noviembre, pero el día de hoy, en horas de la tarde, las llamas volvieron a propagarse en este sector que ahora se encuentra a nuestras espaldas. Para conocer el detalle y la cronología de todo este siniestro, veamos el siguiente informe. Daban las 20 horas de este lunes, cuando de pronto... Un incendio en una fábrica donde se elabora cartón y papel se produjo, destruyendo gran parte de la materia prima del lugar. Todo ocurrió en el kilómetro 6.5 de la vía Durantambo. Alrededor de más de 500 bomberos. Dentro de las operaciones, dentro del comando de incidentes, determinamos los lados de puntos de ataque para poder combatir. Según la magnitud de la emergencia, estamos trabajando con vehículos de ataque aéreo. Las llamas no perdonaron y no tardó mucho para que consumiera prácticamente todo el lugar. El cuerpo de bomberos del cantón desplegó todas las unidades con el fin de controlar el fuego. Son más de 10 horas las que los bomberos han combatido las llamas. Sin embargo, solo se registraron daños materiales. Gracias a Dios, ni bomberos ni particulares, no tenemos ni pérdidas humanas. Dependemos de las condiciones climáticas también. El viento nos está jugando a favor. Esperemos que eso no cambie para poder salir de aquí lo antes posible. En redes sociales se daba a conocer la magnitud del incendio. La cartonera, mira, ahí está Procarta. Y las cámaras del EQ911 lograron captar el minuto a minuto de lo que sucedió. De ahí que aún se deben establecer las causas del mismo y el recuento de los daños. Los bomberos continuaban con su tarea de sofocar las llamas. Pues, según ellos, esta labor les tomará algunas horas más. Informó Julio César Sábal. 22 horas con 6 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde los exteriores de esta cartonera que aún enfrenta las llamas desde el día de ayer. Vamos ahora mismo a hablar con Michel Dabó del puesto de comando unificado. ¿Qué tal? Buenas noches. Michel, coméntenos qué es lo que han logrado hacer hasta el momento. Sí, muy buenas noches. Al cumplirse 24 horas del incidente, este incendio que se ha convertido en una emergencia, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se ha hecho presente en el momento para activar y articular por el medio del plan de mando unificado todas las entidades de respuesta del Estado en conjunto con el municipio de Guayaquil para poder atender la emergencia de mejor manera y con eficacia y rapidez y cuidar de las vidas humanas que a las horas de la tarde se presentó riesgo de que se vaya a contaminar viviendas que están en la parte posterior de este incendio. El intenso sol y la dirección del viento prácticamente impidieron que las llamas sean sofocadas. ¿Qué información tienen por parte del INAMI? Sí, tenemos información que igual continúa el clima de la misma manera que el día de hoy. Esto generó más radiación, es decir, los fardos que fueron contaminados en la tarde ardieron con mayor intensidad e hizo más difícil el trabajo abnegado de los bomberos de Guayaquil y de Durán. Muy bien, agradecemos a Michel Dabó, quien es integrante del puesto del comando unificado y ha dado detalles de lo que se ha hecho hasta esta hora. Inmediato vamos a ver lo que pasó en horas de la tarde de este miércoles 13 de noviembre un nuevo informe de Julio César Saona. El feriado continuaba, así como la tarea de remoción de escombros por parte de elementos del cuerpo de bomberos de Durán. En el punto, una cartonera en la vía Durán-Tambo, los integrantes de la casaca roja, batallaban para evitar que el fuego inicie nuevamente. Maquinaria pesada, además de helicópteros. Trabajaban en conjunto. El objetivo principal era impedir más daños en el lugar y sus alrededores. Tenemos colaboración de cantones aledaños que se han visto en cita acá con nosotros para poder trabajar en este incidente que tenemos de gran magnitud. Con la ayuda y colaboración de bomberos Guayaquil, San Borondón, Daule, Salitre, El Triunfo, Loma de Sargentillo, Pedro Carbo y Yahuachi. Los moradores del sitio, con mucha preocupación, veían cómo trabajaban los bomberos. Dicen que el calor fue intenso durante horas de la noche, que por cuenta propia tuvieron que evacuar la zona. No sabíamos qué hacer. Nosotros sentimos la muerte clarita porque pensábamos que nos íbamos a quedar ahí. El calor. El calor era tan fuerte. Era una cosa increíble, créame, que sentíamos que nos agarraba las llamas a nosotros. Simplemente la llama empezó a crecer. Tratamos de hacerlo más que se pudo y evacuar. Eso fue lo que hicimos. Ya el calor estaba bien intenso. De su parte, la empresa afectada por el flagelo mediante redes sociales informaba que el 12 de noviembre del 2020 se dio un incendio en las naves de materia prima exteriores de Procarsa. Luego de más de 10 horas de intenso trabajo, ha sido controlado sin pérdidas humanas que lamentar. Gracias a las medidas de seguridad industrial que aplicamos día a día, se lograron salvaguardar las instalaciones productivas, garantizando las plazas de trabajo de nuestros colaboradores. De su parte, el gobernador del Guayas también se manifestó y por Twitter aseguraba que se da el resguardo de las comunidades aledañas al incendio que enfrentamos en Durán. Dispuse la presencia de Policía Nacional y Armada del Ecuador para brindar seguridad a las familias del sector. Informó Julio César Saona. 22 horas con 10 minutos, seguimos en vivo. Ahora está con nosotros el alcalde del cantón Durán, Dalton Narváez, para que nos dé detalles del trabajo que se articuló con los otros cantones, tanto con los miembros del Cuerpo de Bomberos como con el abastecimiento de agua, alcalde. Sí, mira, un trabajo coordinado y muy solidario por parte de todos los cantones cercanos. Han participado más de 500 bomberos, 8 cantones aproximadamente, si no me equivoco. Articuladamente, maquinaria de la prefectura, maquinaria del municipio que está trabajando. El municipio de Guayaquil también ha aportado con tanqueros. Y la asociación de tanqueros de Durán, las dos asociaciones con sus tanqueros, han venido tanqueros también de Guayaquil, San Brondón. Y en este momento van a hacer un trabajo muy operativo con los bomberos, que las maquinarias, tanto las retocadoras de brujas como las gallinetas, a mover el material, a tirarlo encima, los bomberos por otro lado con agua, para ir cerrando, en este caso, el segundo incendio, porque el primer incendio está controlado, el segundo incendio en la parte donde están las bobinas. El primer incendio donde estaban las fábricas, los bunques de diésel, fue controlado anoche y la madrugada. Esto fue ya en la tarde del día de hoy que se contaminó, donde están las bobinas, donde está la materia prima. Aquí no hay bunques ni nada, es pura materia prima. Por eso dejó que se incendio, se sigue incendiendo, consumiendo, hasta hacer la parte operativa en este momento. Y esperamos unas horas más terminar eso. Agradecemos al alcalde del Cantón Durán, Dalton Narváez, quien ha dado detalles de lo que se ha hecho hasta el momento. Las llamas aún no dan tregua acá en esta empresa cartonera en el Cantón Durán. Y lo más importante es que ninguno de los 560 empleados de esta compañía estaban en sus instalaciones cuando empezó el fuego. Charlie, tú tienes más información en estudios. Así es, Jorge, muchas gracias. Y les informamos también que tendremos un equipo permanente durante toda la madrugada. Y en las próximas emisiones, la de mañana jueves, tendremos todos los detalles de cómo se genera esta noticia en el Cantón Durán. Continuamos. Una mujer de aproximadamente 35 años, se da fue asesinada con 113 puñaladas en Cuenca, provincia de la Suay. Un hombre quien fue encontrado en el lugar del hecho se declaró culpable de ese crimen. El aprehendido enfrenta cargos por femicidio. Este femicidio ocurrió en la madrugada en una mecánica del sector de Totoracocha de la capital Azuaya. La policía acudió a un llamado de los vecinos. La policía acudió allá por un llamado de auxilio. Presuntamente se trataba de un robo, pero al ver a la persona, al victimario que estaba lleno de sangre, se procedió a ingresar al domicilio. Cuando los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con Bayron Francisco G., de 26 años de edad, quien habría compensado un crimen. Y él confesó, él le había dicho a la policía, de que venía cometiendo un crimen. La declaración del supuesto autor al fiscal fue cierta. Al ingresar a la mecánica, encontraron efectivamente en el cuerpo de una mujer sin vida, se realizó el levantamiento de cadáveres. La mujer de 35 años de edad, aproximadamente, fue asesinada con 113 puñaladas. Obviamente estamos hablando de femicidio. El juez ordenó la prisión preventiva. La fiscalía pedirá la máxima pena por este vil crimen. Podríamos pensar en un atenuante el hecho de no haber huido, pero tenemos que pensar también que es dar la muerte a la mujer y hay agravantes ahí. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Además, una joven fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en Babaoyo, provincia de Los Ríos. La víctima fue embalada, por lo que la policía cree que el asesino pretendía deshacerse del cuerpo. Por más de 12 horas, los familiares de Yomira Chiquito Gil la buscaron en varios lugares. Incluso posearon en redes sociales esta publicación que hasta fue compartida por el presunto asesino. El padre de la joven fue hasta su casa en la Ciudadela La Ventura para buscarla, pero como no le permitía el acceso, acudió a la policía. Cuando yo regreso y miro hacia el suelo, le digo, ¿y esto qué es? Él me dice, basura, es basura. Y le digo, a ver, y él se agacha y saca, por la cabeza de mí había puesto una forma de poma, sastarrina desechable, y sacó. Y yo me voy para la parte de abajo, que la vi así, como alzadita, y le muevo así. Y era mi hija que la tenía embalada, amarrada con un cabo, de las piernitas, solo con el brasier y el interior. Escalofriante hallazgo realizado por un padre que hoy solo pide justicia. Según la ubicación del cuerpo y los indicios que se encontró a su alrededor, se tenía plenamente la presunción de que se iba a hacer desaparecido el cadáver. Es por eso que gracias a la rápida intervención, se procedió a hacer la detención del principal sospechoso. La joven era estudiante y trabajaba para mantener a su hija de cinco años. Se había separado de su esposo hace siete meses y tenía un vínculo sentimental con el sujeto que hoy está detenido por su muerte. Ayúdenme, que este psicópata no salga mañana ni pasado, porque es un ser humano que se ha muerto en mi hija. Es mi hija la que se ha amatojo. Desde Los Ríos informó Odep Camacho. Y mucha atención, tres muertos y cinco heridos, es el saldo de una balacera registrada en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Entre los fallecidos está un niño de tan solo un año de edad. El lamentable hecho ocurrió mientras las víctimas participaban de una matinera. El hecho de sangre se registró en la cooperativa Molina de Frank, en el Guasmo Sur. Ahí se estaba desarrollando una fiesta infantil que terminó en tragedia, al ser sorprendidos por una balacera. Habría llegado un vehículo tipo taxi, en la cual se habían bajado dos personas y procedieron a realizar varios disparos. Hay cinco heridos y tres fallecidos, entre ellos un menor de un año de edad. Esto ya sobrepasa los límites de tolerancia, cómo actúan al momento de ejecutar el blanco. No les importa si hay niños, niñas o personas inocentes de por medio. La policía realizó un rápido operativo y detuvo a dos personas que registran antecedentes delictivos. Inmediatamente fue capturado uno de los presuntos autores con la presunta arma con la que se realizaron los disparos y victimaron a estas tres personas. Paralelamente también fue detenida otra persona, en este caso el padre de este sujeto, que ambos están vinculados en uno o dos eventos violentos también, en muertes violentas también, que estaba investigando la DINASET. Dos de los fallecidos tienen antecedentes por asociación ilícita y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. La policía y fiscalía investigan el móvil del crimen. Este evento está vinculado al tema de microtráfico, al tema de narcotráfico, al tema de lucha de territorio, al tema de ajuste de cuentas. Tenemos claro también que aquí podría haber una relación, en este caso, con líderes que se encuentran también cumpliendo una sentencia en los centros penitenciarios. Se presume de que las dos personas que se encontraban en el interior de la fiesta eran blancos. Las víctimas se encontraban detenidas y habían retomado la libertad en el mes de junio de 2020. Los dos hermanos, pertenecientes a una presunta organización de los Larretas, en esta lucha por territorio, tenemos que se han dado algunas muertes, cuatro muertes del lado de los Larretas y cuatro muertes del lado de los Lagartos. Entre tanto, los familiares de las víctimas piden justicia. Mataron a mi nieto y el papá del bebé también está hospitalizado. Un niño alegre, juguetón, resueño. En todo caso, busco a la persona con la que tengo algún inconveniente, pero atacar a unos niños es una ignorancia atroz. Por el delito de asesinato, la pena privativa de libertad es de 22 a 26 años, informó Roselena Vázquez. Y de un disparo en la cabeza, un cantante fue asesinado en una urbanización en el cantón Daule luego de brindar una presentación en el exterior de una vivienda. La Policía Nacional investiga a las personas que estuvieron en la celebración como principales sospechosos de este crimen. Fue su última presentación, su último contrato, al que acudió la noche de este sábado en una urbanización de La Aurora, en Daule, provincia de Guayas. Había terminado de cantar fuera de una de estas viviendas y según su madre, en Mavázquez, ocurrió algo inesperado con las personas que lo contrataron. Usted sabe que él estaba conversando con la persona que aparentemente lo había llevado. Lanzaron unos juegos pero técnicos, así cuenta en las redes, sale eso. Y de pronto ya le estaba en el piso. El cuerpo de Leonardo Enrique Castro Vázquez, quien tenía 31 años, quedó en la vereda junto a unas sillas, también botellas con cervezas. Y una escena que los habitantes de ese tranquilo conjunto residencial trataban de asimilar. Habían matado a una persona a pocos metros de sus casas. Él dio el show y cuando ya terminó el show, se acercó a cobrar. Ahí parece que hubo el atrecado, que tenía un tiro en la cabeza. La Policía Nacional tiene identificados a tres sospechosos, entre ellos una mujer, luego de recetar algunas versiones de guardias que estaban de turno en la garita, quienes manifestaron que solo les pidieron que bajen el volumen. Luego de unos minutos salieron los vehículos y posteriormente se dieron cuenta que aquí se había registrado una muerte violenta. Hay obviamente una investigación importante por lo mediático que causó esta muerte. En redes sociales se conoció justamente de esta muerte. Témoslo por seguro que obviamente la Policía Nacional, particularmente la INACED, vale la respuesta que la ciudadanía espera. Uno de los sospechosos registra detenciones y antecedentes penales por delitos, como tenencia ilegal de arma de fuego, tentativa de asesinato, homicidio y otros por armas no autorizadas, informó Charlie Pisa. Un grupo de personas en un local de artes de pintura fue víctima de un atraco en el balneario de Vallenita, en la provincia de Santa Elena. Cámaras de vigilancia registraron el momento exacto en que cinco antisociales fuertemente armados llegaron al lugar y los despojaron de sus pertenencias. Una reunión entre amigos e invitados especiales se convirtió en un momento de terror. Una cámara de vigilancia captó el momento en que un grupo de antisociales en dos motocicletas sorprendieron a los asistentes para robar sus pertenencias. El hecho se registró el sábado anterior en el balneario de Vallenita. Llegaron dos motos y en una moto eran dos y en la otra moto llegaron tres. Apenas llegaron dispararon, nosotros pensamos que había explotado algún neumático o un tubo de escape, pero cuando nos dimos cuenta era el hombre que estaba con el arma y disparó y se lanzaron directamente. Luego del atraco inmediatamente se dio aviso a la policía, quienes iniciaron la búsqueda de la banda. Pero sin ningún resultado, uno de los invitados que estuvo presente nos comenta la espantosa experiencia. Ponce quedó casi una hora nerviosa, ¿no? Porque el disparo, la gente corría, los niños corrían, los niños ingresaron acá a esconderse, porque los tipos andaban armados, pues no. La policía llegó rápidamente, fueron a buscar a los sospechosos, pero lamentablemente dijeron que no habían podido encontrar a nadie. Hasta el momento se tendría identificada a la banda. La policía está tras los rastros de los integrantes de este grupo delincuencial. La Policía Nacional inmediatamente tomó contacto con los perjudicados y en este momento el caso se está investigando con la policía judicial. Tenemos algunos indicios que presuntamente sea una banda que operaría en la libertad principalmente. Por lo pronto el propietario del local solicita un mejor alumbrado en el sector para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En otro tema, 400 mil personas se movilizaron durante el feriado en todo el país. Esto representa al menos 38 millones de dólares, pero también grandes riesgos, pues se constató un alto número de incidentes y aglomeraciones. Los cuatro días de feriado en el país dejaron estos retratos, aglomeraciones, cero distanciamiento social e irresponsabilidad ciudadana, que no discriminó región. Letras mayúsculas podemos decir que las incivilidades e inconductas desbordaron en este feriado. Según reportó el sistema de emergencias de Q911, hubo 5.314 aglomeraciones, siendo Quito la ciudad con más incidentes de este tipo reportados, seguido por Cuenca y Guayaquil. En el caso de los libadores también hubo 6.878 reportes y se registraron 1.055 fiestas, algunas de ellas hasta con 1.000 personas. Lastimosamente ha influido mucho el tema de Halloween, que no estaba dentro de nuestra mira de riesgos, pues creíamos que esta fiesta debía haber sido pensada, que estamos en pandemia y debía haber esperado para el próximo año. La aplicación Distanciados que se usa en las playas del país registró una reducción de visitantes de estas zonas. 19.519 personas visitaron las costas. Las Palmas, Atacames y Tonsupa fueron las playas más visitadas. Y es que según registró el Ministerio de Gobierno, la tendencia del turismo interno fue hacia los destinos rurales más que a los urbanos. Respecto a las operaciones policiales, la institución que desplegó 47.000 uniformados a lo largo y ancho del Ecuador reportó 67 detenidos involucrados con el tráfico de estupefacientes. Se logró sacar del mercado dos toneladas de drogas. Además, informó que se registraron menos siniestros viales en el país. Informó Carolina Basante. En comparación con años anteriores, la provincia de Santelena tuvo poca concurrencia de turistas. El control por parte de las autoridades dio buenos resultados, mientras que en los cementerios, brigadas e inspectores municipales vigilaron que se cumplan con las medidas de bioseguridad. En feriado de fieles difuntos, llegaron un número considerable de turistas a la península de Santa Elena. Las autoridades locales pusieron en marcha el plan de contingencia para el control en el tránsito en las carreteras y en los lugares de distracción. La policía, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito están trabajando en conjunto, en equipo, para brindar seguridad a la ciudadanía, tanto a los visitantes que están por el día de los difuntos acá en nuestra provincia, como a las personas que habitamos acá. Por ejemplo, en el balneario de Montañita se hizo cumplir el horario de atención y el aforo en los lugares de diversión. En Montañita habíamos tenido algunos inconvenientes de que no se estaba respetando el aforo en las discotecas. En esta comunidad, nuestro comisario fue al llamado de la comunidad indicando que había muchísima gente. Estuvieron ya en el cierre de los bares y las discotecas. Se pudo controlar. En la comuna Cadiate, conocida como la capital del pan, se apreció muy poca concurrencia de personas, en comparación con otros años. Un poco regular, porque no como otros años que hay demasiada gente, que ni se puede ni caminar. Pero ahora, por esta enfermedad que estamos, la gente casi no ha venido. Sin embargo, la tradición de poner la mesa para los difuntos permaneció intacta. Claro, o sea, se la pone por... es costumbre, mejor dicho. Entonces, de ley hay que ponerla para que los... Si él es difunto, vengan y coman un poco. Los cementerios de la provincia fueron vigilados por personal municipal. Asimismo, la presencia de personas fue bastante reducida. El municipio de La Libertad se ha preocupado por tener a personal municipal para poder regular las medidas de bioseguridad, poder proveerles de alcohol, mascarillas si es necesario, para que todo se mantenga en constante orden. Un feriado diferente, pero que se disfrutó en la medida en que se pudo, tomando las precauciones adecuadas por la pandemia. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Mientras que los cementerios de Guayaquil permanecieron vacíos durante el Día de los Fieles Difuntos, en cumplimiento a lo dispuesto por el COE cantonal de no permitir la asistencia a estos camposantos para evitar aglomeraciones. Para hacerte mi oración, papá, he cumplido. Porque todos los años tú me enseñaste a venir acá, papá. Y aquí he cumplido. Así que he cerrado, yo vengo y me agarro de las redes, hierro y rezo. Don Víctor Tapia tiene 75 años de edad. Hace 30 perdió a sus padres y desde ese momento ha visitado el Cementerio General de Guayaquil en diversas fechas, pero siempre estuvo de manera puntual en cada 12 de noviembre. Y yo dije entre mí y mi familia, si está cerrado yo me cojo de la red de fiebre y rezo, pero ya llego, es una costumbre, amigo. Este 2020 la situación ya no pudo ser igual. No le fue posible llegar hasta la tumba de sus progenitores y por ese motivo prefirió dedicarles una oración junto a la puerta número 13 de ese camposanto. Un hermano también que falleció hace como 15 años. Vengo siempre para esta fecha yo porque es costumbre mi amigo. Allí se sumaron otras personas que tampoco quisieron quedarse sin rendir esa plegaria a las almas de sus familiares. Mi papá está muerto acá, mi papá y mi mamá están acá, pero yo siempre hacía las cosas en el 2 de noviembre para las cosas aquí de los muertos. De su parte el EQ911 realizó un despliegue de control hacia los diversos cementerios con la finalidad de constatar que efectivamente se cumpliera con lo dispuesto por parte de cada municipio. No consideramos prudente abrir los cementerios y hemos visto que la gran mayoría de municipios han acogido este exhorto. Así se vivió el día de los fieles difuntos en la ciudad de Guayaquil. Tumbas que no fueron visitadas y familiares que respetaron las disposiciones esperanzados en que la pandemia algún día pasará. Informó José Morales. Y ahora les contamos que Cuenca celebró ese 13 de noviembre su bicentenario de independencia y el camino de esa ciudad rindió homenaje a la Atenas, el Ecuador con una sesión solemne. Veamos. Tanto las autoridades como los habitantes de la capital Azuaya recordaron los 200 años de la gesta libertaria del 3 de noviembre de una manera sencilla debido a la situación difícil que vive la ciudad y el país a causa de la pandemia. Los actos oficiales fueron el TD1 desarrollado en la Catedral Mayor de la ULPE Cuencana. Luego, las autoridades locales y nacionales entre ellas el presidente de la Asamblea César Vitardo la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado colocaron ofrendas florares al pie del monumento de Abdon Calderón ubicado en el Parque Central. La sesión solemne en homenaje al bicentenario de la Atenas del Ecuador fue otro de los eventos importantes de esta recordación. Esta ciudad se va haciendo durante varios siglos con el aporte creativo de todos sus habitantes generación tras generación con paciencia, patriotismo y amor y seguir construyendo hombro a hombro esta ciudad intermedia que se catapulta al mundo desde Latinoamérica. La única y máxima presea acordada por el cabildo en pleno fue para los médicos y personal de los hospitales Vicente Coral Moscoso y José Carrasco del 10. Propios y visitantes pudieron apreciar la maravillosa urbe sus pequeñas muestras de artesanía y comida todo ello respetando los protocolos de bioseguridad. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y durante el feriado diversos han sido los eventos en Cuenca para celebrar su bicentenario de independencia se han realizado desde proyecciones e imágenes a través del mapping y hasta la colocación de monumentos como homenaje a las personas especialmente a los cuencanos que perdieron la vida contra el COVID-19. Las celebraciones por la independencia de Cuenca continúan en este feriado sin embargo durante estos primeros días los cuencanos han festejado a la Atenas del Ecuador de las más diversas maneras. El domingo la iglesia Santo Domingo se engalanó de coloridas imágenes a través del mapping. Durante el espectáculo los cuencanos y turistas se deleitaron con el sinnúmero de representaciones. El lunes el alcalde Pedro Palacios develó en el cementerio patrimonial de Cuenca un mengir en memoria de la partida de los seres queridos durante la pandemia. En el acto el personero municipal hizo hincapié en las responsabilidades de los ciudadanos frente al COVID-19. Asimismo durante la jornada se escogió a la cholita de pan más bonita acompañada de su tradicional colada morada. Una serenata fue uno de los últimos shows antes de despedir el día el cual se desarrolló en los balcones de la ruta del tranvía. Con ello se cumplen con las jornadas de celebración y de loas a los doscientos años de independencia de Cuenca. La Atenas del Ecuador informó Erick Zambrano. Y la hermosa y acogedora ciudad de Cuenca celebró este 13 de noviembre su bicentenario de independencia con diversas actividades pero ¿qué hace tan especial esa ciudad para que millones de personas la amen y la consideren como destino de viaje predilecto? La respuesta a continuación. Pocas son las ciudades del mundo atravesadas por ríos. En el caso de Cuenca por cuatro. Una extraña característica que no solo la embellece sino que la hace mágica. Para empezar a disfrutarla basta con sumergir los pies en sus aguas frías. Esto es vivir la experiencia de su super spa natural. Pero Cuenca es mucho más que un medio ambiente perfecto con climas que oscilan entre los 14 y los 18 grados centígrados durante todo el año. También es diversidad, cultura y arquitectura particularmente en el centro histórico donde conserva su trazado en cuadras perpendiculares propias de los cánones urbanísticos españoles de su época de fundación. Y es que es tan fácil enamorarse de ella. Basta con tocar sus adoquiles de piedra que te transportan a la época colonial. Dejarse abrazar por ese aire europeo que no es casualidad. Alzar la mirada hacia sus pequeños balcones de madera tallada y hierro forjados en la arquitectura republicana. Por esto y por guardar armonía con su entorno geográfico al asentarse sobre un valle interandino de la Sierra Austral Santa Ana de los Ríos de Cuenca goza desde 1999 de la designación de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Informó Maite Mora. Continuamos informando en las últimas 24 horas Ecuador registró 548 nuevos casos de COVID-19 según el último reporte oficial sumando así 170.110 contagios desde que empezó la pandemia en marzo pasado. Ecuador vive casi 8 meses de pandemia y siguen sumándose los casos de COVID-19. En el último reporte del Ministerio de Salud se registra 170.110 casos confirmados 548 más que el día anterior. También se detalla que entre los fallecidos confirmados por COVID-19 y los probables ya son 12.698 casos. Hasta el momento se han tomado 549.943 pruebas y se ha confirmado la recuperación de 149.048 personas. Esta cifra refleja los pacientes que han sido ingresados al sistema de vigilancia social con al menos una prueba PCR positivo y han pasado al menos 29 días desde la fecha de inicio de los síntomas y aún están vivos. También se informó que más de 330.000 casos fueron descartados y de quienes aún están ingresados en el sistema de salud 512 están hospitalizados estables y 342 hospitalizados con pronóstico reservado. En la distribución de las provincias Pichincha sigue siendo la que registra más casos 59.826 le sigue Guayas con 22.470 y Manaví con 11.325 casos informó Carol Navasante. En otro tema la ministra de gobierno María Paula Romo presentó sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político que se tramita en su contra por los hechos violentos de octubre del año anterior. Romo defendió la actuación policial durante el paro y aclaró que ella es responsable política y no operativa de aquella institución. ...político por incumplimiento de sus funciones. Desde el salón de banquetes de Carondelet acompañada de personal policial ministros de estado e invitados personales la ministra de gobierno presentó sus descargos. Romo con diapositivas y videos respondió una a una a las causales que apuntan a su supuesto incumplimiento de funciones intentando desvirtuar el proceso sobre todo en lo referente al uso de bombas lacrimógenas caducadas. La funcionaria insistió en que su responsabilidad como ministra de gobierno no la hace responsable operativa de la policía. No, no me llamaron a preguntarme si lanzaban o no lanzaban una bomba mientras los violentos encendían el país pero si lo hubieran hecho habría dicho que sí porque prefiero que sea una bomba lacrimógena que sea una bala y prefiero que sea una bomba lacrimógena que sea la indiferencia. Sobre los supuestos daños que estas bombas caducadas tendrían en la salud presentó dos certificaciones de empresas fabricantes de estas armas. Y que certifica el uso del producto después de cinco años no causa daños a la salud. Puede causar desviaciones en las especificaciones técnicas o pérdida de eficiencia. También rechazó la acusación sobre la tardía activación del comité para la protección de periodistas durante el paro. No sé si ustedes lo conocen pero yo no presido el comité de protección de periodistas. Es la secretaría de comunicación la que preside este comité. Aún así aseguró que se activó este comité que actuó durante el secuestro de varios comunicadores en el águera de la Casa de la Cultura de Quito. Yo como ministra de gobierno ¿qué hice? Escogí una salida a través de la negociación y no de la entrada de policías a rescatar personas secuestradas porque eso habría disparado la violencia. Los alegatos de Romo no convencieron a sus interpelantes que arremetieron contra ella y aseguraron que existen los elementos para su censura. El resumen de su gestión que se encarga de la seguridad ciudadana y que se encarga del trato con la Asamblea es que los ciudadanos reciben bala por parte de los delincuentes y los asambleistas reciben hospitales por parte del gobierno a cambio de votos. Usted no puede usar a la policía demostrando su prepotencia y el uso abusivo del poder. Con esta comparecencia culminó la etapa de recepción de pruebas de cargo y descargo. En adelante la comisión de fiscalización deberá realizar un informe en el que recomienda o no la censura de la ministra Romo. Este documento estaría listo el próximo 5 de noviembre. De llegar al pleno el juicio político serán necesarios 91 votos para destituir a la funcionaria. Informó caro y no bastante y más adelante exportaciones de rosas ecuatorianas a Estados Unidos ya no deberán pagar aranceles la ampliación de esta noticia al regresar del corte comercial. Las exportaciones de rosas ecuatorianas a Estados Unidos ahora ya no deberán pagar aranceles. Por este rubro se pagaba antes 24 millones de dólares al año. A partir de noviembre las rosas ecuatorianas que se exportan a los Estados Unidos no pagarán aranceles tras ser incluidas en el sistema generalizado de preferencias por parte del país norteamericano. Así lo dio a conocer el presidente de la República Lenín Moreno quien aseguró que esta medida generará ingresos de más de 800 millones de dólares al año. Le puede dar un poquito más de dinámica al sector en términos de sostenerse durante el próximo año y medio hasta que los mercados vuelvan a recuperarse los mercados están deprimidos. Cada año el Ecuador exporta 650 millones de dólares en rosas de los cuales el 40% tiene como destino Estados Unidos. No creo que esto signifique mayor generación de empleo más bien una especie de mantener o mantener las plazas de empleo dado que la pandemia sigue afectando. Ecuador es el segundo proveedor de rosas del país norteamericano y la reducción del 6.8% al 0% de pago de arancel representa un alivio para este sector que dejará de pagar 24 millones de dólares anuales. Las expectativas del sector con esto es poder competir de manera igualitaria con Colombia que es nuestro principal competidor y obviamente pues el competir en iguales nos da una mayor previsibilidad a poder hacer inversiones. El lograr que las rosas obtengan este beneficio ha sido un trabajo de más de 7 años por parte del sector privado y el gobierno. Informó Valeria Navarro. Así es José Luis y así también finalizamos la emisión Estelar. Y recuerde sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5 y 45 de la mañana. Una buena noche para todos.